bueno a tus miedos a un nuevo vídeo noticia la verdad bastante bastante interesante y bueno parece ser que un niño de cinco años ni más ni menos ha aprobado el examen como técnico de microsoft es el técnico de sistemas ahora mismo más joven del mundo y bueno básicamente aprobó el examen con cinco años ahora tiene seis y con la edad de tres años ni más ni menos ya sabía crear redes de ordenadores en casa y demás o sea el que le ha enseñado ha sido su padre este niño pues se ha creado entre entre toda esta jerga informática piezas informáticas y demás de ordenadores discos duros chips de todo este chaval pues es un prodigio tiene una capacidad de aprendizaje bastante alta y como digo pues su padre la está enseñando desde los tres años desde que tenía tres años y ya pues toda la vida viendo este tipo de cosas en casa han hecho el resto se presentó a el examen con como digo con cinco años cuando entró en el en el examen según indican pues los vigilantes de seguridad y demás pues bueno estaban algo preocupados por su posibilidad y demás lo que más le costó al niño lo que más le costó al niño y a su padre explicarle fue el lenguaje de la prueba eso lo más lo que más le costó a veces pues las preguntas están un poco escritas para gente pues que tienen tiene un poco más de lenguaje más avanzado no y pues el chaval pues lógicamente ese tipo de cosas le costaban así que bueno básicamente pues todo un prodigio no sabemos si se pondrá a trabajar ahora mismo microsoft o qué es lo que hará pero bueno básicamente su sueño es que era un centro tecnológico en el reino unido según indica la noticia y lo llamará y vale así que bueno nada más no sé qué opináis de este chaval y un prodigio pero bueno una auténtica pasada la verdad nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima chao